Sofía Suescún halla la manera de volver a copar titulares tras semanas de olvido Demasiados culebrones en los que no pudo meter el hocico durante varias semanas por más que intentó colarse a base de fotos sexys en la bañera pero por fin ha llegado de nuevo su oportunidad Llevaba ya muchos días desaparecida en combate tanto ella como su novio Kiko Jiménez Pero Sofía Suescún ha encontrado la manera de volver al candelero con los culebrones Rocio Flores, Gloria, Camila y también Estela Grande, Diego Matamoro desactivados Las dos veces ganadora de un reality telecinquero perdió comba y presencia en los platos intentó mantener encendido el fuego de sus redes con posados sexys Pero ahora A ver que lea los comentarios Mercedes Mila le pone la foto Tienes mucho gusto haciendo fotos Es muy buena Pero ahora ha visto como reengancharse a la pequeña pantalla de la mano del nuevo culebrón de moda La sucesión de ellos lleva un ritmo vertiginoso el de José Antonio Avilés y sus estafas Así Suescún ha hecho pública también su guerra contra Avilés Y eso le ha valido para volver a pisar el plato de Salome asegurando que ella fue una de las primeras que lo caló La novia de Kiko Jiménez tiene abierta una guerra legal con el colaborador de Viva la Vida Sofía decidió denunciarlo después de unos comentarios que hizo en su programa dando a entender ciertas cosas de cuando ella salía a discotecas en Madrid y se encontraba con futbolistas Me llamó Fresca Me dejó oportunista y de lo peor Por ahí no voy a pasar No, por ahí voy a pasar No, será, por ahí no voy a pasar Se han equivocado Bueno, explicaba la de Pamplona asegurando que le demandó el 14 de septiembre de 2019 La citación judicial le llegó al plato de Viva la Vida pero nunca llegó a recogerla Ahora Sofía ya tiene todos los datos de José Antonio y su dirección por lo que ha reactivado la demanda en la que pide 20.000 euros por haber dañado mi imagen, mi honor y todo Coincide con el mejor momento posible para hacerse una buena tanda de platos Además, miel sobre hojuelas para la hija de Maite Galdeano Bueno, ya se ha interesado en la que pide 20.000 euros por haber dañado mi imagen de Maite Galdeano